La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. Comenzamos. A la orden del patrón y me fui, inmigrando, de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Buenas noches. Hoy en el camino de la migración quisiera presentar el diaconado de las primeras comunidades cristianas. La intención es responder un poco al cómo de esta acción que nos viene con la movilidad humana. Esta acción a la cual tenemos que responder como Iglesia local, como Iglesia universal. Y pues es un poco también traer al presente el pensamiento de la Iglesia de los primeros cuatro siglos y que estas ideas puedan ayudarnos a hacer realidad el reino de Dios aquí en la tierra a través de esta enseñanza de los santos padres y, como decía, de las primeras comunidades cristianas, viéndolo desde esta perspectiva de los diáconos. Este servicio diaconal que en sus primeros momentos fue realmente tomado con una gran seriedad porque era parte de la iglesia como lo que es hoy la predicación para el Evangelio. Eran las vías para proclamar la verdad de Jesús. Este servicio de diaconía era el cuidado, el intervenir ahí donde la humanidad sufre. Y sin duda lo importante es servir al prójimo y esto era sentido realmente como algo elocuente del testimonio de fe. Y el comportamiento de estas comunidades cristianas y del diaconado pues era algo elocuente, era un testimonio de fe que venía a sorprender tanto a los mismos miembros de las comunidades, a los mismos cristianos como a extraños. Es decir, la dinámica, la vida de los diáconos llevaba a un convencimiento. El amor era capaz de transformar la pobreza y el sufrimiento y la misma situación de muerte. Por ello la iglesia antigua se ha preocupado con determinación que el servicio del diaconado fuese realmente actuada de una manera constante. Y por ello es que tenemos que ver cómo somos entre nosotros. Qué distancia hay entre aquellos primeros diáconos y hoy la iglesia que pretende este servicio. Al menos Hechos de los Apóstoles nos hace ver que los diáconos están o han sido escogidos dentro de una comunidad con ciertas cualidades, ciertas virtudes, con el fin de que ellos atiendan la cuestión social. Principalmente la situación de las viudas que es el primer argumento que aparece para que así los mismos apóstoles se dediquen a la proclamación del Evangelio que lo consideran algo fundamental, esencial. Pero no menosprecian la acción social, simplemente que nombran personajes que lo hagan de una manera específica. Y por tanto viene esta maravilla, pues este maravillarse de los no cristianos. Y decía Tertuliano que los cristianos gastaban su dinero para el mantenimiento y la sepultura de los pobres, para los huérfanos, para los privados de asistencia, para aquellos que tenían necesidad de un mantenimiento, de un sostén y para cuantos vivieran en una situación de desgracia o se encontraran en una situación de necesidad. Para los cristianos que a motivo de la fe sufrían los trabajos forzados, el exilio o bien la prisión. En el mundo de la antigüedad no existían pues iniciativas sociales de este tipo, ni un amor por el prójimo. Realmente como hoy lo podemos concebir nosotros los cristianos, se conocía una cierta generosidad y una cierta actitud o una actividad que beneficiaba solo personalmente o satisfacer alguna necesidad. Pero los cristianos por el contrario insistieron sobre el carácter en línea de un principio obligatorio, de aquello que se cumple para el bien del hombre y en este sentido pues realizado por los diáconos sin poner condiciones. Era suficiente documentar esto con ejemplos textuales porque estos textos no podrían realmente tener razón de existir si no se hubiera considerado la realidad de las primeras comunidades cristianas. Por ello es que es una riqueza tener, contar con estos testimonios de nuestra iglesia primitiva. Y hoy por ello podemos tener este ejemplo, esta motivación que es lo que yo quisiera realmente resaltar en el cómo para poder realmente dar un servicio al cristiano y a la humanidad entera. Y pues estas prácticas sociales de este grupo religioso de los cristianos resulta por tanto muy sorprendente en sus inicios ya el cristiano griego Atenágoras decía ten nuestro poder realmente en nuestro grupo decía pueden ustedes encontrar gente sin una instrucción pueden encontrar ustedes obreros y mujeres ancianas que no están en el grado de expresar, de exponer nuestra doctrina pero que sí son capaces de dar testimonio de la utilidad y de su elección a través de las acciones que realizan. Ellos en efecto no tienen esta capacidad de decir de hilar una serie de palabras pero hacen ver sus buenas obras es decir se se reacciona ante los retos ante las dificultades y dan aquellos la mano al prójimo como si fueran ellos mismos entonces aquí realmente de de este discurso del griego cristiano Atenágoras podemos rescatar el ejemplo que hay en los primeros cristianos no son capaces de decir discursos pero podemos decir que no eran hombres que hablaran de grandes cosas sino que hacían grandes cosas nosotros no hablamos de grandes cosas las hacemos creo que es una sentencia fuerte que debiéramos considerar las obras buenas que ellos hacen no las gritan a las orejas de la gente ellos se preocupan que no sean notados tratan de pasar desapercibidos no quieren realmente ser elogiados sino quieren transformar hacer realidad el reino de los cielos ya volvemos para continuar con este camino y me fui inmigrando de lugar en lugar de país en país yo me fui inmigrando 1 2 3 50 así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización colonia radio alzando la voz para evangelizar 3.50 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1 2 3 50 moriplus cápsulas moriplus cápsulas mejor salud hacia una mejor vida moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay la planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud moriplus cápsulas de venta en coinonía radio mejor salud hacia una mejor vida miel silvestre 100% natural 100% virgen coinonía presenta recetas para una vida mejor pérdida de peso diario media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar beba miel beba miel con canela hervida en una taza de agua si se bebe diario reduce el peso hasta de las personas muy obesas miel silvestre 100% natural 100% virgen coinonía presentó recetas para una vida mejor coinonía radio catorce catorce veinte catorce veinte a m para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí mandándole una carpita a mi niña por mes y a mi lindo amor inmigrante de lugar en lugar de país en país yo me fui bien continuamos en este camino acompañado de los santos padres y del pensamiento la acción de los primeros cristianos en los primeros siglos eusebio llegó a escribir que el celo serio es demostrado hacia todos y la piedad de los cristianos aparece en aquella ocasión a todos los paganos con signos evidentes los cristianos en efecto fueron los únicos que en una semejante catástrofe demostraron su compasión y su amor por el prójimo con una intervención directa y eficaz algunos eran activos todo el día tenían la disponibilidad del tiempo tenían esta capacidad de ser incansables en la asistencia a los agonizantes y en la sepultura de los muertos que eran sin duda en los momentos de desgracia pues miles de personas y otros se reunían en un solo lugar de toda la ciudad y los muchos que pasaban que sufrían el hambre y distribuían el pan a todos por ello en todas partes se difundía la voz de aquello que ellos hacían y daban gloria a Dios y a los cristianos reconociendo que ellos eran verdaderamente un testimonio y que eran a su vez temerosos de Dios como lo demostraba su actuar por ello ya las primeras catástrofes al menos en estos tiempos de los cristianos vienen a ser un signo de involucrarse de participar pero lo hacen siempre desde la perspectiva de un amor de una imitación y de una búsqueda de la realización del reino de Dios de estos ejemplos pues podemos ver como ya las primeras comunidades cristianas vivían esta diaconía cristiana sea en las situaciones cotidianas o bien en esas extraordinarias como vienen a ser los fenómenos naturales que desgarran y que ponen a prueba toda la tecnología todo el avance toda la solidaridad que puede tener el ser humano de extraños pues podemos mencionar al emperador juliano este emperador no siendo cristiano pues consideraba un ejemplo un modelo las comunidades cristianas decía que se debíamos considerar esto que el cristianismo que eran realmente más bien un tanto señalados o irónicamente se hablaba de ellos que los cristianos habían estimulado la urgencia de una solidaridad hacia los extraños el ver por la sepultura de los muertos y la presumible presa de la conducta de vida cada una de estas virtudes decía este emperador pienso que debe ser por nosotros ejercitada con un celo sincero según la la actitud del emperador la restauración de la antigua religión romana debía alcanzar el hecho a través de la imitación de la diaconía cristiana es decir el actuar la acción de la primera comunidad cristiana es un ejemplo es un estímulo para que el emperador haga con los suyos su parte en relación a las situaciones lacerantes que se vivían en ese momento de parte de sus sacerdotes a ellos les exigía la ayuda a los pobres también al enemigo la asistencia a los prisioneros a los que estaban en necesidad de atención médica a los sectores pues que realmente la iglesia a través de su diaconía realizaba en favor de los demás después Juliano llega a escribir que precisamente por este punto es decir el amor hacia el prójimo esto meritaba una atención particular y partiendo de ellos viene a alcanzar una solución en efecto porque como se alcanza a estos pobres que eran en un principio ignorados y descuidados por sus mismos sacerdotes y por el contrario los que eran considerados los impíos es decir los cristianos ellos habían notado esto ellos habían notado la marginación la exclusión la necesidad del sufrimiento y se han dado a esta práctica del amor por el prójimo al mismo o de la misma manera los que eran considerados como raptores de niños engañándolos engañando a sus víctimas con un dulce es decir realmente la iglesia era difamada pero aún así se reconocía su acción será en el siglo quinto inicios del siglo quinto con Juan Crisóstomo quien ha impulsado más que otros en sus consecuencias la cuestión social y las obligaciones de la iglesia que estaban en conexión o se delineaban por un una visión de una distribución de toda la propiedad de los cristianos es decir San Juan Crisóstomo trata de invitar a un bien común trata de exhortar a que todos pongan sus propiedades sus inmuebles en favor de los más pobres es decir San Juan Crisóstomo ya estaba pensando en erradicar la pobreza la necesidad el sufrimiento y todo esto pues requería de la buena disponibilidad para ayudar a más de 50 mil personas realmente la cantidad para el siglo quinto se me hace realmente una multitud y todo esto pues de una iniciativa que él la cree después por una parte difícil convencer a un rico de que venda su tierra pero de alguna manera él ve que Dios ha creado el cielo y la tierra y que ahora a nosotros nos ha dado la fuerza creadora para hacer que la tierra venga a resultar el cielo y pues San Juan Crisóstomo dice y en efecto tú puedes tú puedes transformar esta realidad o sea que San Juan Crisóstomo realmente muy optimista pero también hay que ser realistas algunos yo creo que bien le decían otro día te escucharé con tu discurso con tu exhortación gente que estaba muy apegada a los bienes materiales pero este era su servicio para él este era su diaconía este era el buscar realmente que el hombre hiciera realidad del reino el cielo realmente en la tierra y el ser para los otros la diaconía transforma la tierra esta es su idea precisa y esto sería el ya del inicio de la salvación y un simple signo de esta acción entonces San Juan Crisóstomo ponía en práctica la diaconía de la iglesia ya volvemos para continuar este camino con los santos padres sabías que el segundo obispo de la diócesis de Tijuana fue el excelentísimo señor don Juan jesús posada su campo 50 aniversario diócesis de Tijuana 1964 2014 recuerda tú eres parte de esta fiesta tenemos nosotros por ejemplo diferentes formas de llamarle al aborto problema el aborto será un problema científico político o social usted que piensa científico no porque la ciencia no tiene color no tiene es decir el deber ser no le corresponde a la ciencia le corresponde el ser pero no el deber ser el ser del hombre el deber ser se lo pone el hombre más bien son problemas políticos sociales verdad en que sean sociales sobre todo en que se ha mezclado mucho el materialismo la increencia de dios la falta de respeto a la dignidad humana lo que causa y esto lo han causado verdaderos apóstoles entre paréntesis que propagan esto difícilmente entiende uno pero lo sabe si me dejaron vivir yo elijo la vida conferencia por el triunfo del inmaculado corazón de maría hijos míos yo el rayo hermoso de la aurora destruiré con la llama de amor de mi inmaculado corazón la llama el semanario católico presencia lo invita a la conferencia por el triunfo del inmaculado corazón de maría con el padre juan rivas sábado 8 de junio 6 de la tarde en nuestra señora de guadalupe zona río para más información marque al teléfono 971 0557 971 0557 coinonía radio 1420 AM para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí mandándole una carpita a mi niña por mes y a mi lindo amor inmigrante y de lugar en lugar en país en país yo me fui bien continuamos por tanto la diaconía vino a ser un criterio para la pertenencia a la iglesia y para el ser cristiano pero junto a ello pues también la ortodoxia la diaconía pues estaba haciendo un binomio con la ortodoxia era un conjunto que representaban la actuación del cristianismo siendo así que entre este binomio la dios viene a ser glorificado y a través de esta justa doctrina pero también a través de una óptima conducta de vida cristiana y no sólo por medio de la fe sino también por medio de la misma vida de estos personajes todo ello pues de alguna manera implica esfuerzo implica dedicación y de ahí que era valioso el testimonio la vida del hombre el servicio de la comunidad estaba dirigido a todos los hombres pero de hecho era de alguna manera concentrado dirigido principalmente a los cristianos sobre la solidaridad al interno de la iglesia esto era pues el principal argumento hay que tener en cuenta también que no se contaba realmente con una estructura material con un apoyo gubernamental probablemente después se fue dando esta colaboración esta participación de estado iglesia pudiera ser que son los principios en que se da esta acción conjunta pero de momento la iglesia tiene esta iniciativa de preferencia a los que son cristianos en los momentos de ciertas circunstancias de ciertas necesidades la iglesia saldrá de sí misma sobre todo cuando vienen estas desgracias catástrofes naturales la guerra las pandemias algún fenómeno natural pues bueno la iglesia extiende su acción extiende su diaconía a todos aquellos que tengan necesidad pero también no se daba esta ayuda sin tener el conocimiento de la causa por ello se debía examinar el motivo y la verdadera necesidad de ayuda tener también en cuenta las condiciones de la edad y por ello podemos nosotros encontrar como en la me parece que la carta la primer carta de pedro en el capítulo tres primeros versículos como pedro les hace ver en relación a las viudas que deben darse ciertas condiciones para ayudar a la viuda un ejemplo concreto sería no ayuden a las viudas jóvenes porque porque pueden pecar porque pueden realmente tener alguna otra posibilidad de rehacer su vida etcétera más bien los criterios eran viudas ya viejas con una situación de dependencia económicamente en fin pueden ver ahí el texto que hay una clasificación de viudas no todas tienen realmente esta posibilidad de ser auxiliadas de ser ayudadas decía valeriano porque te atormentas preguntándose si aquel que te pide es cristiano o judío herético pagano romano o bárbaro libre o esclavo donde existe la necesidad no se debe discutir sobre la persona porque no entiendes que en el excluir la ayuda misericordiosa es indigno de ser misericordioso así así es que invita realmente acoger a este necesitado acogerlo como si fuese el mismo hijo de Dios basilio dirá de esta pregunta y exige que en la confrontación con aquellos que piden una ayuda generosa un amor en toda simplicidad se puede estar ciertos de estar acogiendo al necesitado en cualquiera de sus necesidades por ello la diaconía no debe conocer límites la diaconía debe estar siempre abierta a la ayuda a dejarse sorprender debe de alguna manera tener esta certeza de que no hay realmente la búsqueda de hacer mal de quitarle esos bienes a otros por ello este personaje invita a ver a Cristo en aquel que pide aquel que exige una ayuda una ayuda una solidaridad una caridad realmente el de ser acogido aceptado ahora la organización de la diaconía pues sin duda que tenía una estructura como se ha dicho ya la iglesia de los orígenes ha institucionalizado su servicio hacia el hombre para ejercitarlo constantemente y no olvidarlo jamás al menos esto es lo que nos presentan hechos de los apóstoles para el servicio de las mesas para la atención de las viudas no habla de una temporalidad no habla de un vencimiento es pareciera ser esta su tarea que después nos vemos interpelados cuestionados cómo es que Felipe anda predicando el evangelio cómo es que Felipe anda explicando las sagradas escrituras explicando el evangelio sobre todo con aquel extranjero etíope bien son realmente testimoniadas los presupuestos y las ayudas a los pobres así todos los cristianos salvan totalmente a todos aquellos que están privados de los medios de la participación y de la contribución de la diaconía y pues esto al menos estaba regulado por parte de la cabeza del obispo era el obispo quien organizaba las colectas era él quien administraba era él quien de alguna manera estaba al pendiente de la administración de estos recursos y de los mismos enfermos de los pobres y de los extranjeros por ello estos recursos eran muy necesarios y de ahí que ya las primeras comunidades cristianas tenían como recaudar ciertos bienes materiales pero se ve pues que el personaje principal el administrador de estos recursos es el obispo y también lo que podemos ver es que es estas comunidades estas iniciativas donde dan lugar a la construcción de centros para los enfermos para los pobres para los forasteros los extranjeros y también se sabe de algunos hospitales financiados por las donaciones también y es bien notoria la participación del monaqueísmo a partir del siglo cuarto es una actividad social de toda la iglesia bajo la forma de una diaconía bajo la forma de un servicio ya volvemos para concluir y me fui inmigrando de lugar en lugar de país en país yo me fui inmigrando escucha el padre ángel lópez betancur cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de pastoral social difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la iglesia construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe pastoral social de la iglesia martes 9 de la noche por coinonía media www.tjcatolico.com la familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial conoce más sobre estos temas familiares en cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad coordinado por el padre roldán antonio sánchez gamboa cada miércoles en punto de las siete de la tarde por esta estación recuerda la familia es el cimiento de la humanidad coinonía radio 1420 AM bien bien ya hace un momento mencionaba a cristo en los pobres la diaconía el servicio hacia los más necesitados no es una acción profana en los pobres la iglesia encuentra a cristo es fácil que esta presencia de cristo no venga comprendida y que venga descuidada en relación al servicio que se presta a él por tanto se llega a pensar que no se debe despreciar a los humildes como si no tuviesen ellos dignidad como si no fueran ellos persona más bien hay que pensar y descubrir en ellos la dignidad ellos tienen un una semejanza un aspecto de nuestro salvador él en efecto por amor hacia los hombres ha dado su propio aspecto ha dado la misma vida cuando vemos el pasaje de Mateo 25 35 al 46 lo que conocemos como el juicio pareciera que está claro para el cristiano y Gregorio llega a decir Cristo y para el extranjero desnudo para el hambriento para el enfermo para el prisionero todo todo de él está dicho en el evangelio él va sin patria desnudo enfermo y privado de lo necesario los padres de la iglesia hablan por tanto de los pobres como el lugar de la presencia de Cristo hoy en el presente y en este modo nos invita nos estimulan a la diaconía hacia los pobres como un servicio al mismo Cristo y será pues Gregorio de Naciancio quien nos dice que queremos visitar a Cristo curar a Cristo nutrir a Cristo vestir a Cristo acoger a Cristo estimar a Cristo porque el altísimo quiere misericordia y no sacrificios y esto es lo más preciosa de mil corderos o de una multitud de corderos para Dios será siempre importante la misericordia que podamos tener hacia el marginado hacia el excluido la diacnía por tanto es un servicio a Cristo que en los pobres tiene personalmente y directamente necesidad de ayuda en los pobres Cristo es revestido en los enfermos es visitado en los hambrientos es nutrido y en cuanto a los que no tienen un techo sobre la cabeza es acogido y cada singular sufrimiento de los hombres se concentra en Cristo así que Cristo soporta contemporáneamente todo el sufrimiento de los hombres él realmente ha soportado todo el dolor del mundo y de la pasión de Cristo y Cristo es la suma la totalidad de todos los pobres y de esta manera pues en ese pasaje en el capítulo 25 de Mateo pues quedan sorprendidos tanto los buenos como los malos tanto las ovejas como los cabritos y es esto lo que nos lleva pues a también nosotros prepararnos para ese juicio para ese examen final es decir Jesús nos da la respuesta de lo que tenemos que realizar en lo que vamos a ser juzgados quien preste ayuda a los tribulados y a los que sufren aún que sean sacerdotes del Señor pueden realmente llegar a tener este pensamiento malvado por lo mismo porque son hombres que pudieran verse vinculados con la autoridad y hagan ciertos acuerdos que vayan en contra de esta ayuda de esta solidaridad es esta una tentación la desvirtuación de los bienes materiales por ello el deber del cristiano y la necesidad de la diaconía pueden ser ilustrados también desde el punto de vista de la falla de la iglesia como hizo Salviano en desesperadas condiciones de su época como otros cristianos de los primeros siglos donde tuvo experiencias pues contrarias y las combatía porque eran en el mismo seno de la iglesia donde surgían estas dificultades por ello la tierra debe resultar el cielo precisamente a través del descubrimiento que el ser cristiano tiene como responsabilidad de unirse a los hombres como podemos ver la imagen del cielo en tierra puede ser presentada también en un otro modo la diaconía el servicio pareciera ser que se realiza en medio de un infierno en medio de una situación adversa pero que muchos hombres de alguna manera pueden realmente hacer que esta tierra resulte realmente un cielo multitud de hombres experimentan más bien un infierno y no el cielo ya aquí en la tierra es increíble la cantidad de seres que viven en una situación así de infierno por la falta de solidaridad por la falta de una atención hacia el otro aquel que viene a nosotros y sobre todo yo creo que es por la salida de dios de nuestras vidas ya no podemos ver a dios en el indigente puesto porque ya no nos preocupamos de la existencia de dios pero creo que podemos hacer que estos hombres estos seres experimenten el un trocito de dios con nuestra acogida con nuestra atención con nuestro reconocimiento a su dignidad con nuestro reconocimiento como hijos de dios con nuestro reconocimiento como hermanos como semejantes y sin duda no se trata únicamente de una filantropía sino que tenemos que ir propiamente a la imitación de jesucristo vivir este sacrificio esta donación de nuestra propia vida pues bueno como podrán apreciar realmente en nuestra historia en nuestra herencia en nuestro legado que nos han dejado los santos padres tenemos realmente signos tenemos testimonios tenemos formas de hacer realidad un servicio a estos nuestros hermanos es ahí donde nosotros podemos hacer esta función de diáconos de servicio hacia el otro ojalá este discurso pues sin duda que me interpela a mí como primera persona ya decían un principio no es tanto las palabras sino las acciones concretas que sea un compromiso para nosotros hasta la próxima estás escuchando coinonía media no le cambies enseguida volvemos